¡Ahí está el chingado! Se va bien, güey. ¿Dónde están las chingas? Mira. Mira, todo el cartón a la horita. Todo el cartón a la horita. ¡Seguante! ¡Ándale! ¡Ándale! De vuelta, se me quiera de arriba, maldita. ¡Vale, ponte, ya! ¡Vale! 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 ¡Ándale! ¡Ándale! Acá estamos. Un parque, un parque, un parque. Un parque, un parque. Más del plan. ¡Vale! Un parque.